Diario El Universo presenta Del Pacífico a los Andes Con Santiago Granda En recetas del Pacífico a los Andes Tendremos un lomo fino asado de res con sus salsas Aquí tenemos este lomo fino Vamos a encender una sartén Y vamos a poner un chorrito de aceite en ella A esperar que se caliente muy bien la sartén Y en él vamos a dorar esta carne por todos los lados La carne se va a sellar poco a poco por todos los lados A fuego alto y luego le podremos bajar el fuego O inclusive podríamos llegar a terminar la cocción en el horno Introduciendo toda la sartén porque es totalmente de metal Sazonamos con un poco de sal en grano por ambos lados Vamos a azonar con algo de pimienta Y vamos a ponerle una buena cantidad de hojas de tomillo Un poco más de pimienta Y así lo vamos a meter al horno durante unos 10 minutos aproximadamente Vamos a preparar las salsas para el lomo Para ello vamos a necesitar un poco de vinagre de vino blanco que tengo aquí O unas hojas de estragón que pueden ser frescas o secas Sal y pimienta Esto lo vamos a poner a cocinar en una pequeña olla Con las hojas de estragón, sal y pimienta Cuando haya reducido lo vamos a colar a un recipiente de metal Que lo podamos poner al fuego, a baño maría Vamos a colocar las yemas de huevo En la reducción de vinagre vamos a batir ligeramente Y lo vamos a llevar al fuego a baño maría Hasta que la mezcla haya tomado esa consistencia Este bastante cremosa Y vamos a ir adicionando poco a poco la mantequilla Vamos a sazonarla con un poco de sal Pimienta Vamos a ponerle un poquito de perejil picado Y si tuviésemos un poquito de estragón también picado Y lo vamos a dejar reposar hasta cuando lo vayamos a servir Vamos a preparar la siguiente salsa Así que para ello vamos a tomar unos cuantos vegetales Hacer un pequeño refrito con todos estos vegetales Vamos a calentar esta misma sartén Y ahí vamos a poner todos estos vegetales Vamos a agregar una cucharada de mantequilla en la sartén Para que me ayude a dorar los vegetales Ahora vamos a proceder a ponerle una hojita de laurel Y acá tenemos los líquidos Tenemos el vino tinto Y el fondo oscuro Este fondo oscuro que se elabora con huesos de res Recortes de res, vegetales, de agua Y se lo deja cocer por varias horas Vamos a colocar primero el vino Y luego el fondo Y esto lo vamos a dejar cocer por varios minutos Hasta que tome cuerpo, consistencia y se logre una salsa espesa Ahora vamos a colar la salsa Luego de que ya ha hervido durante varios minutos Vamos a proceder a dejarla reducir Hasta que se concentre y espesa Ya tenemos aquí nuestro lomo Asado, sellado Está en su punto Vamos a cortarlo con mucho cuidado En rebanadas Vamos a batir un poquito nuestra salsa vernesa Que ya está en su punto Y la podemos poner aquí en una salserita Acá tenemos la salsa gordaleza A la que le vamos a agregar un poco de mantequilla al final Vamos a batir Y aquí tenemos la carne La carne lista Vamos a ponerla Sobre un plato como este La salsa Muy bien Y aquí tenemos Nuestro lomo fino de reasado Con sus salsas Diario El Universo presenta Los sabores de nuestra tierra En un recorrido del Pacífico a los Andes A la venta desde el miércoles 19 de octubre A 15 dólares Pídelo a tu voceador O en todas nuestras agencias A la venta desde el miércoles 19 de octubre